¿Qué haces? ¿Cómo están? Espero que estén bien Señoras y señoras, simulador de mi vida ¡Pobreza extrema Simulator! ¿Qué mamada? Gente, salió un juego llamado Streamer Life Simulator Lo estuve probando y parece más un simulador de la vida promedio latinoamericana Nada más que de streamer, es una mierda Es tan real que duele Pero está gracioso porque está como que mal hecho intencionalmente Y además tiene una historia Perdón, casi me ahogo con mi saliva Pero nada, voy a probarlo y a ver si no me muero de hambre O no sé, de una tos Bienvenidos a Streamer Life Simulator Es un juego que básicamente trata de cómo la vida de un streamer Vaya, yo ni siquiera llevo una buena vida Unas monedas Unas monedas, señoras A ver qué tan acertado es esto Vale, nuevo juego ¡What the fuck! Esto es robado del PUBG Mira, mira nada más esto, mira Mira, es que hay que tener huevo Vale, no soy calvo, esto está más que claro Y tampoco me considero hombro mujer, me considero helicóptero apache ¡Ajá, se mamó! Voy a tratar de hacérmelo más similar a mí, ¿sí? No mames, ¿puedo ser verde? ¿En qué mundo puedes ser verde? Voy a hacer a Shrek Oh, ok, esto está muy raro, amigo El cuerpo Largo el brazo, creo que Jo, creo que así Tengo que dar miedo Tengo que dar mucho miedo Todo a la derecha, todo a la derecha No, amigo, qué deforme Uy, ya está quedando, está quedando, está quedando, está quedando Shrek el streamer ¿Cómo la ves? Chavos, por 100 bits hago un zinc, amigos ¡Su puta madre! ¡Toma todo mi dinero! No se peleen, no se peleen, ¿sí? Fua, Shrek tiene camisa Claro, una blanca Pero es más como blanca, es como este color Como amarilla, verdosa Este, este la vamos a dejar Ya está, está listo Shrek para ser streamer Bien, empecemos Streamer Live Simulator La primera instalación puede tardar un poco más ¡7%! Oh, amigo, esto tarda mucho Más tarde Vale, 90% ya está Huele un poco a fracasos, ¿verdad? Pero aún así voy a arriesgarme a ser streamer, ¿sí? Tengo un perro ¡Es burro! Hola, burro, ¿cómo estás? Potro El perro de Mossy Nah, nah, nah ¿Qué potro? ¡Burro! El perro de Shrek ¡Tengo 800 dólares! Ojalá cuando empecé a ser streamer Hubiese tenido eso en la cartera, ¿eh? ¡Ah! Para abrir el teléfono, claro ¡Es un perapod! Sí, ¿verdad? Es un perapod Los que se leen en iCarly ¡Habla bien, idiota! En iCarly Z, no sé qué es esto Y mi mail A ver, mensajes Ni uno, güey Ni siquiera de la mamá No me ama, no me quiere Vale, ya está Fua, tremenda mansión de streamer, ¿no? Tremenda mansión con olor a moho ¿Y esta perra huella pobreza? ¿Y este güey quién es? ¿Por qué tiene una pistola? ¿What the fuck? ¿Balazos? ¿Por qué balazos? No, está hasta el culo de drogas Escuché algunos disparos Pensé que no había bala en el arma No mames ¿Y el segundo tiro? Porque fue más de uno, ¿eh? Esa bala fue para que despertaras Ok Perfecto chiste, tonto ¿Dónde está mi computadora? La computadora está enfrente de la puerta Ahora vete a la mierda ¡Wow! Esto es muy real Esto es muy real Duele un poco Vale, a la derecha tengo las misiones Coloque las partes de la computadora En la cajuela del automóvil ¡No, amigo! La computadora está en la mierda Monitor legendario, dice ¿Por dónde se sale? Oh, por aquí No mames Ese es mi coche ¡Esa es mi casa! Al menos está chingón el bochito, eh La verdad Vale, voy a meter esto Ok, listo No me digas de qué es uno por uno Porque me voy a empuntar ¡Es uno por uno! Venga, ya está A la cajuela No entiendo qué estoy haciendo Qué mierda de jugos esto Ah, entiendo Puedo construir Como en el Fortnite Claro, claro, claro Voy por lo de más rápido Lo mejor de todo es el puto teclado, eh Es legendario Pinche teclado de los dos mil, wey Guardamos esto ¿Esto qué es? ¿Un giga? ¡Ram! Esto no se alcanza ni para abrir el OBS, amigo Me acabo de dar cuenta de que a la izquierda tengo barras De salud, de energía y de comida, supongo Ahora sí me voy, ahora sí ya me voy Venga, entremos al coche Me da un poco de miedo porque mueve las manos bien raras ¿Cómo acelero? Ah, freno de mano Claro, el coche tiene freno de mano Ya, ya está La velocidad de un puto abuelo Va, rápido, una pinche tortuga Que esta velocidad puñetas, eh No mames, wey Ok, ¿dónde es mi casa? Vale, ya está 700 metros Vale, llegué Permiso, buenas tardes ¡Permiso! No mames Les juro que intenté frenar, se los juro Frené desde media cuadra y no frena el coche Vale, estoy llegando ¡Hala! ¿Qué es esto, wey? Pinche colonia de mierda Permiso, buenas tardes Ya llegué Vale, me parqueo aquí Voy a dejarlo aquí oculto detrás de la casa No quiero que nadie se robe el batimóvil Aquí no hay nada que... ¡Hala, verga! ¿Qué mamá es este, wey? No mames Tremendo culo No, amigo, vamos a mi casa Vale, llegué a mi casa Voy a cerrar con llave Se nota que mi colonia es bastante peligrosa Así que, no sé, no quiero que se metan a robar Ocupo ir al baño rápido No hay baño ¿Y dónde me...? Ah, está su baño Fua, amigo ¿Y este qué? ¿Qué hace yendo? Neta, tengo que cagar con este wey al lado Amigo, no aguanto más, voy a entrar ¡10 dólares cagar! ¡Holy shit! ¡Qué asco! Y sigue acá Sigue acá el cabeza de serío Ok, ahora sí a lo que nos compete Voy a entrar a mi casa Voy a hacer mi setup Y a la mierda En cuanto pueda me compro una mansión Ok, un póster Lo voy a poner acá ¡Listo! Sí, ¿por qué? Aquí voy a estar sentado Y la cámara va a estar apuntando hacia allá Y nada, esto básicamente, ¿no? Vale Al parecer tengo aquí esto Ok, ok, ok Y la silla, ¿no? Me da un poco de vergüenza Pero bueno Para que vean que los más grandes empezamos Desde acá, desde la mierda Y la cama aquí, wey Viendo el bochito Que nadie se lo robe A bueno para saber ¿Esto qué es? ¿Es una ventana? Ah, no, es una estantería gamer Vale, la pongo acá ¡A huevo! Vale, del 1 al 10 ¿Qué tan fachero está mi setup? Vale, voy a sacar mis cosas del maletero Ok, ¿listo? A ver, voy a entrar a mi casa Y voy a hacer mi setup Esto tiene que ir así Ok, quiero que vaya Como en la vía real Acá ¡Eso! Tremendo monstruo, ¿no? ¡Tremendo monstruo! Listo para jugar Counter Strike Configura y ejecuta tu computadora ¿Cómo lo hago, wey? Ah, con la F, claro, claro ¿Cómo se cierra esta ventana o qué? ¿No está encendida? Fua, amigo No está encendida la computadora de mierda ¿Qué quieren que piense? Si veo que hay dibujos acá en el monitor No mames Ala, no, amigo Esta computadora es de los 90 Escucha cómo hace Prendas el PC y despiertas a todo el vecindario Eh, perdón Fui yo Es que soy streamer, ¿sabes? Perdón, perdón Mira esa pinche casa hecha de lámina La verga Mira eso, amigo Mira eso Esa se la construyeron en el fornite A su mecha A la verga Literal, aquí cagas y te ven Todos, wey Pinche lámina agujereada, wey Mi barrio sí está bien cagado Está jodido Mira, tiene un graffiti de un gato, loco No, venden gatos Espera, no quería comp... Espera, espera A ver, a ver Espera No quería comprar nada ¿Cuánto dinero tengo? ¡Me costó 500 dólares! ¡What the fuck! ¡Un puto gato! Yo no quería comprar nada Solo quería interactuar con él No mames ¿Qué tan difícil era hacer solo esto con el pinche gato? ¿Qué? No me va a alcanzar para la renta No me alcanza para la renta Estoy jodido Maldita seas Bueno Bienvenido a tu casa No hay comida, por cierto Vale, ya está Voy a Blender Tengo que ir a Blender A la verga El internet es súper lento No mames ¿Cómo tarda en cargar la puñetera página? Bienvenido a Blender 9000 Un chico de personas Están viendo transmisiones en este momento Entre comidas es Twitch, ¿no? Pero más barato A ver, voy a darle un vistazo Ninja Ninja está transmitiendo Y Saron Play también está transmitiendo Ebay Ni siquiera es Ebay Qué decepción No está el rubio es acá En fin, me voy a registrar, ¿sí? Me registro Vale, apodo Me voy a llamar Venga, me voy a llamar Natalan, güey Mi huella, claro Listo Felicitaciones, el registro está completo Puedes iniciar sesión ahora mismo Ok, ¿y ahora? ¿Cómo transmito? Fua, el internet es que es lentísimo Aquí speed test Aquí puedo ver la velocidad ¡Dos megas! ¿Y de subida? No tengo ni un mega de subida Pobre cosita fea No mames Y así quieres ser streamer Vete a la verga A ver, voy a pedir comida ¿Puedo pedir frijoles? Ah, qué mierda Vale, voy a pedir unos burritos Creo que me los merezco Lo tengo Y ahora Nada, pago los burritos Y ya está ¿Cómo sé si ya vienen mis burritos o no? ¿Se sabe mi dirección? No, ma What the fuck En el pinche piso me lo dejan ¡Eh! Vétete, misifus En el pinche piso me lo dejan ¡Puta, qué asco! Como que fuera un No sé, un por diosero, amigo Venga, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Bajémonos el programa Tenemos que bajarnos OPS Que viene a ser OBS, ¿no? Y eso se encuentra en No sé dónde, vergas Están las aplicaciones Ah, aquí Hay una tienda de aplicaciones OBS Un programa necesario para la transmisión Necesita transmitir su transmisión En vivo al servidor Venga, a descargar también Streamlap Una aplicación donde puedes ver Las donaciones y suscripciones Que vienen durante la transmisión Es verdad, si te deja ¿Puedo minimizar esto? Me tengo que quedar acá Lo voy a minimizar ¿Tú crees que esto va a aguantar El Steam y el OBS abierto? Esto explota Esto va a explotar A ver, a ver, a ver Ya tengo aplicaciones acá Por lo tanto, voy a entrar a Samosur Micrófonos ¿Dónde está la sección de micrófonos? Vale, aquí, amigo No me jodas ¿Cómo que el más barato vale 185? Solo tengo 185 en la billetera Vale, me voy a comprar uno decente Sí, calidad-precio Calidad-precio Este, güey Me voy a tener que comprar este A la verga Eso es Compre un inodoro En el sitio Samosur Vale, un baño A la verga Puedo comprar casas No mames Que para el de una estrella Me alcanza Ya me quedé sin dinero No mames Y supongo yo que Espero, ¿no? Tres semanas después Güey, mi pinche baño Lo pedí hace como tres días ¿Y esto qué es, güey? ¡Mi micrófono! Y el baño En una pinche cajita No inventes, güey El baño va a estar Este es el dormitorio Supongo que el baño Entonces va a estar Aquí, ¿no? ¡Ah, huevo! Es más Ni siquiera ocupo Sia Gamer Esta es mi Sia Gamer La pinche caja del micrófono Es enorme, ¿eh? ¿Hola? ¿La gran caja para esa cosa? ¡No mames! Pinche micrófono de cartón ¡Ah, huevo! Ya soy streamer, güey Todas las misiones tutoriales Se han completado Ahora sí viene lo chido Vale, misifus Hoy es el gran día ¿Hoy? ¿Hago mi primer stream, sí? Estoy emocionado por ver Cuántas cientos de miles de personas Tienes que streamear un juego Falgang Contar Estrica Pega muy bien Es el más barato ¡24 putos gigas! Y tengo 50 gigas En el disco duro No, amigo Esto se va a tardar un chingo No inventes ¿Puedo streamear Mientras estoy descargando? A ver Voy a streamear Ya, voy a streamear Ya, 51, 31 Es mi clave A ver Ok, ya estoy Calidad de transmisión 144p 1080p Sí, just chatting está bien Hay que iniciar ya ¡Ah! ¡Ah, amigo! No aguanta el internet A streamear a 1080p A ver A mil, a mil, a mil Y a 30 fps Venga, 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 venga ¡Ey! ¿Qué onda, amigos? Tengo dos viewers ¡Tengo dos viewers a la verga! ¿Por qué no me dan follow? Ey, amigos Hola ¿El estado de ánimo de la corriente? Me están preguntando Pues, frío ¡No, mames! ¿Qué pasó? ¿Por qué? Anonymous, what the fuck ¡Ha sido hackeado! ¡Y me robaron 3 dólares! Me encantan los blenders streams Hablemos de cosas divertidas, chavales Hablemos de cosas divertidas, ¿sí? Pues, nada ¿Cómo están? La otra vez mi abuelo venía re loco Y macheteó a mi abuela ¿Pueden creer? Tengo dos dólares ¿Puedo ser sub si encuentro tres dólares más? ¡A huevo, amigo! ¿Tienes una mascota? Sí, Magnus De hecho, tengo un gato aquí atrás ¡Donación recibida! ¡Me enviaron una donación! What the fuck Se me cayó el stream ¿Puedo apagar esto? Para que no me salga la luz muy, muy... ¡No! ¡El Counter Strike! Estaba descargando el Counter Strike A la verga No mames Bueno, ya está, gente Este canal vamos a dejar Espero que se hayan divertido bastante Ya saben que si no están suscritos al canal Pueden suscribirse Y también si le dan like al video que está en el momento Pueden estar participando En una rifa totalmente imaginaria De este hermoso set-up Solo con darle like También pueden seguirme en redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Para más contenido random Seguirme en Twitch Donde los stream bastante buenos Usar mi código de Epic En la tienda de Fortnite O en cualquier otro juego de Epic Natalan con doble N En la última N Y ya está Eso es todo Adiós